Antes que nada quiero agradecer a Dios por habernos permitido llegar a la fiesta de nuestros niños, posteriormente a todos mis compadres, mi familia, todos los que nos acompañaron, amigos, le doy muchas gracias por el apoyo que se nos brindó. Bueno, antes que nada muchas gracias a todos los invitados, a todas las personas que nos acompañaron, nuestros compadres, comadres, familia, mi mamá, en especial a mi hija, a mi nuera y a mis niñas, y a mi niño y yo, Lalito, que espero que les haya gustado su fiesta, que les hicimos con mucho amor para ustedes, que tengan un bonito recuerdo cuando estén grandes y nos recuerden que nosotros siempre vamos a estar para ustedes. Antemano, muy, muy, muy contento, muy divertida la fiesta, la verdad, espero que Arlet, David, Gail y Eduardo les haya gustado su fiesta. Nosotros, sus abuelitos y sus mamá, se los hicimos con mucho cariño, con mucho amor para ustedes. Les deseo, pues que les vaya bien en la vida, a todos, los quiero, los amo. Música Siempre contarán con nosotros, siempre estarán dentro de nuestros pensamientos y nuestros corazones, yo de todo corazón les deseo que sean muy felices en su niñez, en su juventud, en su adolescencia, y me gustaría que toda la vida que Dios les permita vivir, sean ustedes muy felices. Los amo, los quiero. Música Música Su papi está muy contento con ustedes, estuvo muy contento con ustedes en su fiesta, a lo mejor no personal, pero espiritualmente estuvo aquí con nosotros, los queremos mucho, los queremos mucho y muchas gracias a todos los que nos acompañaron a este evento, y pues mis niños también se divirtieron un montón, los amo, los quiero mucho y siempre estaré para ustedes. Música 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 Música